No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 10 de noviembre. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San León Magno. Nació en Toscana, Italia, recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Con una sublime inteligencia y una firme voluntad de San León Magno, se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a las herejías de Eutiques, que socavaban el misterio de la encarnación del Señor. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas, capítulo 17, del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces le dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nuestro Señor comenzó su anuncio de la buena noticia, proclamando abiertamente la presencia del reino de Dios en su persona y obra. Por eso urgía la conversión al mismo. Los signos del reino no eran precisamente lo esperado por los judíos. Fuerza espectacular y poder político avasallador que aplastaría a los romanos opresores y establecería en todo su esplendor el reino de David. Más bien, todo lo contrario. Los signos del reino de Dios según Jesús son pobreza y humildad, solidaridad con los pobres, curación de los enfermos, liberación de la mujer. Una nueva forma de expresar la fe en espíritu y en verdad. Nuevo templo en la persona, sobre todo pasión y muerte de Cristo. Algo que para muchos fue desconcertante. Por eso, respondiendo a los fariseos, insiste hoy en que el reino de Dios no vendrá espectacularmente. Porque está ya dentro de ustedes o en medio de ustedes. Según otras traducciones del original griego, entos y mon, el reino de Dios está ciertamente dentro de lo que cumplen la voluntad del Padre tierno y misericordioso. Porque ese es el camino de la realización de su reinado, como los enseñó Jesús en el Padre nuestro. Como para el Mesías, antes de su triunfo, también para sus discípulos vendrán día de tribulación, en que desearán el retorno de Cristo. Pero no lo verán, porque aún no es el día señalado para su manifestación gloriosa ante todos los pueblos y no solo los judíos. Tenemos la certeza de que ese reino se establecerá en el tiempo que Dios tiene dispuesto. Gracias, Señor, porque tu reino es para tus hijos, paz, justicia y gozo. Una vez más, reiteramos el anhelo de nuestro corazón. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.